El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos. Que se les dé esa oportunidad, porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información. Se pactan silencios, hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden, y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos, en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, nos apoye. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Claro, nuestros adversarios, que son muy elementales y tienen malos pensamientos, actúan de mala fe, porque piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho, el propósito es que avancemos para resolver temas pendientes, como el caso de Ayotzinapa.